Dirigir una película es como encontrar el balance entre saber escucharte a ti mismo y saber escuchar a los demás. Saber delegar y escuchar las opiniones, sugerencias de los demás y saber cuándo sí seguir tu plan, tu idea original. Es como el sutil arte de esas dos cosas, yo creo. Pensar que si a ti te gusta, le va a gustar a muchísimas personas más. Piensa, ¿a ti te gusta? ¿a ti crees que funciona? Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho a de verdad leer mis guiones y leer mis ideas y decir, ah, no, es que sí me va, sí lo tengo que hacer.